Hola que tal, gracias por visitar nuestro canal, estamos aquí una vez más para llevarte las últimas informaciones que han acontecido hasta este momento. Resulta que Naslav Ogar asegura que ir a votar es exactamente lo mismo que ir a abastecerse a los supermercados y estoy totalmente de acuerdo con ella, incluso es lo mismo que visitar un banco. Esto es debido a que estamos a tan solo un mes de las elecciones y mucha gente tiene miedo de ir a votar por temor a contagiarse del COVID-19, pero esas mismas personas no tienen miedo a contagiarse cuando van al supermercado o al banco. Señores, seamos inteligente, en las elecciones tomarán una serie de medidas para garantizar tu salud, incluso medidas más drásticas que en los bancos y supermercados. Bueno, y a través de un video subido el pasado viernes 5 de julio a Instagram, la comunicadora y actriz Naslav Ogar motivó a sus seguidores a ir a las urnas a ejercer su derecho al voto el próximo 5 de julio, evaluando por quienes irán a votar. En el audiovisual, ella expuso que si tomamos las medidas necesarias no hay que temer a contagios del COVID-19, poniendo como ejemplo que cuando salimos a abastecernos de alimentos en los supermercados no cercioramos de cuidarnos. Es exactamente lo mismo en las elecciones. En el mismo mensaje, instó a sus seguidores a analizar las propuestas que existen y tomar la decisión correcta al momento de ir a las urnas. A continuación, su mensaje. Estamos exactamente a un mes de celebrar las elecciones de nuestro país, donde se vota por nuestro próximo presidente, próximas diputadas y diputados, senadoras y senadores. Yo sé que a muchos nos aterra exponernos al COVID-19 en lugares públicos y los centros de votación no son la excepción, pero no debe haber ningún tipo de problema si tú tomas las medidas de seguridad. Como por ejemplo, cuando sales a la calle a abastecer tu casa, ir a votar es exactamente lo mismo. Protégete, ve, vota y regresa a casa. Pero vota, porque es el único recurso que tenemos para decir lo que pensamos y lo que queremos como país. Pero no solo te quiero pedir que vayas y votes, también te pido que lo hagas conscientemente. Entonces, estudia las propuestas de los candidatos, analízalos, cuestiona sus planes y hagamos el esfuerzo de irnos más allá de los discursos y las campañas. Puedes usar las herramientas que estén a tu alcance, redes sociales, entrevistas, artículos. Algo muy importante es, por ejemplo, revisar la historia de cada uno. ¿Qué representa esa persona en valores? ¿Cuál es su trayectoria? Piensa también en tu sector laboral. ¿Qué ofrece ese candidato o candidata para el desarrollo? Piensa en el bien común, la seguridad, la educación, la salud, el medio ambiente y todo aquello que compartimos como ciudadanos. Tómate el tiempo de recordar que nuestro voto será el destino de República Dominicana los próximos cuatro años. Por eso no lo tomes a la ligera. Bueno, trata de que tu voto sea responsable. Es tu decisión. Pero aunque es absolutamente personal, de tu voto puede depender que inicie o no una transformación en nuestro país hacia una nación más digna. Hagamos la tarea. Tenemos un mes para definir nuestro voto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!